Que rico levantarse con la persona que tu quieres a tu lado Y te quiero a ti princesa, quiero decirte que me gustas demasiado Cada vez que tu me besas, yo subo al cielo y luego bajo a la tierra Pa' estar contigo princesa Vine escápate conmigo una noche, una noche solo de derroches Quiero estar solo contigo baby, y hacer lo que tu quieras Te prometo ma' que Vine escápate conmigo una noche, una noche solo de derroches Quiero estar solo contigo baby, y hacer lo que tu quieras Te prometo ma' que Ven escápate conmigo y te demuestro que no somos enemigos La luna será testigo de todo lo que te haré de entrar en tu piel Eso es lo que muchos desean, pero como yo no hay dos y tu sigues siendo Eres mi bichota y mi ricota La que me descontrola cada vez que la veo con esos panties Y sabes que quiero tenerte y amanecer contigo Ser tu amante y tu amigo en las noches de frío Es que no sé que tienes bebé Si pienso en ti más casi todos los días A ese hélite controlando mi vida Dime que vamos a hacer bebé esta noche Hagamos planes pa' que no escapemos Tú y yo solo mames mi apartamento Y te prometo que no te arrepentirás Vine escápate conmigo una noche, una noche solo de derroches Quiero estar solo contigo baby Y hacer lo que tú quieras te prometo Vine escápate conmigo una noche, una noche solo de derroches Quiero estar solo contigo baby Y hacer lo que tú quieras te prometo Vine escápate conmigo y ya verás baby Si tú quieres yo lo haré baby Lo que tú quieras te bajaré Te prometo ma' que que tú no te arrepentirás Y déjate llevar que yo quiero estar contigo amor Solo una noche tuya Quiero ser tu capullo baby Porque esta noche seré tuyo baby Y déjate llevar que yo quiero estar Una noche contigo y mucho más Perdámonos en el tiempo Y ya verás Y ya verás como la pasamos bien Vine escápate conmigo una noche, una noche solo de derroches Quiero estar solo contigo baby Y hacer lo que tú quieras te prometo Un escápate conmigo una noche, una noche solo de derroches Quiero estar solo contigo baby Y hacer lo que tú quieras te prometo ma' que Una noche solo de derroches Junto a D-D-N-O-E El Renaciente J-D-Produce G-Y La Empresa